hola bueno bienvenidos a otro blog más estamos por bueno saliendo de toys man que el señor mauro fue a encargarse más muñecos y yo fui a retirar mis cositas de lucy así que ya se las voy a estar reseñando por el canal y por instagram y bueno ahora vamos a buscar algo para comer porque no comimos en todo el día y quiero comer algo ya somos famélicos estamos famélicos prácticamente así que bueno seguimos en un rato hola bienvenidos a otro día más bueno hoy es 14 de abril hoy es 14 de abril me gusta decir los días para que quede registrado igual yo siempre lo anoto porque es bueno para ir recordando yo siempre miro los blogs voy a cocinar en realidad ya está cocinada la cosa ya está cocinada les voy a mostrar me voy a acercar porque creo que cada más más luz pero son patitas de pollo no patitas pata y muslo de pollo lo hicimos en la bolsa lo hizo mauro en realidad pero bueno yo suelo hacer también en la bolsa para que no haga tanto olor y todo eso bueno es un pollo que está hecho a la bolsa son pata y muslo fácil está bueno porque vos usas la bolsa metes ahí es más podés poner carne todo lo que vos quieras para que no te llene de olor en el ambiente se cocina re bien se hace si querés se pincha se le hace un agujerito un poquito para que respire la bolsa y no se infle tanto y nada inclusive ahí mismo puedes poner papas por separado en otra bolsa podés poner papas le pones condimento las sacudís en la bolsa para que se junte y se mezcle bien todo el proceso todos los condimentos y queda súper rico la verdad que queda espectacular y a veces como pareciera que queda como hervido el pollo pero queda muy rico nada que ver el sabor que tiene es espectacular más si le pones condimento voy a dejar de hablar bueno voy a hacer ese pollito y lo vamos a acompañar estoy pensando vamos a ver con que lo vamos a acompañar porque todavía no tengo nada en claro así que en un ratito seguimos bueno acá tengo la las verduritas tengo lechuga tomate acá está la tablita eso que los restos de lo que no voy a utilizar más y bueno vamos a proceder cortando la lechuga yo no soy de comer tanta verdura pero bueno es buena hace bien hay que comer verduras frutas hay que comer muchas verduritas que hace bien a la piel hay que lavar bien las verduras antes de comerlas limpiar bien si es necesario también a veces se puede dejar en remojo unos cinco minutitos con un poquito de vinagre y eso la limpia a full bueno yo tengo una manera muy rara de cortar las verduras yo corto todo muy chiquitito porque trabajé en un bar y me acuerdo que para ahorrar y no gastar muchos muchas verduras porque era medio tacaño el jefe entonces decía ahorren que tratará nos traía a la mercadería y nos decía que hagamos magia con eso entonces si salían muchas ensaladas teníamos que hacer durar los tomates la lechuga entonces yo cortaba todo así como muy chiquitito así y bueno y él nos decía cortando chiquitito hace que se vea más cantidad y es cierto es verdad de eso bueno le vamos a agregar cebolla la cebolla la iba a cortar chiquitito y no va así así que bueno está en la ensaladita mauro justo se fue a hacer unos mandados a pagar unos servicios comeremos porque de acá voy a ver si les bloqueo un poquito que tenemos que ir a retirar un perfume que compré que ahora les voy a contar bien porque espero tener una buena experiencia con eso pero no sé si va a ser la última vez que compre así bueno así está la ensaladita ven parece poquita pero para nosotros está bien como para acompañar me hizo picar los ojos la cebolla bueno les voy a firmar bueno acá estamos a ver me puse en otro puse el el trípode a cabo ahí se ve mejor no bueno pusimos otra luz para que ustedes puedan ver mejor bueno lo hicimos también por nosotros pero ustedes pueden apreciar mejor estamos buscando para que cuando firmemos acá en la cocina se pueda apreciar bien lo que hacemos bueno quiero aprovechar que ayer me enviaron cositas y bueno de hidraet tengo esta cremita porque yo iba a decir serum pero no es un serum es una crema anti imperfecciones es refinador de poros que yo como ustedes pueden ver tengo muchos poros y me viene espectacular y hace rato quería probar estos productos de hidraet hay serums como yo siempre les digo ser un me gusta todo lo que es para el cuidado de la cara me gusta mucho las cremas quizás por el maquillaje no soy tan fanática pero lo que es cremas es mucho fanatismo como los perfumes es lo mismo bueno viene en esta presentación y me voy a aplicar a ver si hay que girar así estaba trabado a ver hasta que salga porque es como que le entra aire y no sale a esta ahí me voy a aplicar no tiene olor no tiene aroma ahora sí ahora sí siento el aroma y este es un lanzamiento que hizo hidraet y la verdad que les agradezco por ahí a mí me encantan los productos de hidraet los de lucy también y no por el hecho de que me los manden sino que porque sinceramente son muy buenos la verdad que son muy buenos y no había tenido oportunidad de probarlos pero sinceramente son muy buenos y ahora me olvidé de preguntarles dónde conseguir porque ellos me dijeron que en farmacia se consiguen los productos de lucy anderson y la verdad que no los encuentro en la farmacia y cuando ahora se me están por terminar algunos y quiero reponer los no sé dónde conseguirlo si no tengo que buscar el mercado libre les tengo que preguntar a las chicas porque la verdad que me gusta mucho bueno me voy a pasar me aplico más donde tengo yo los poros tiene muy tiene como un olor no a vainilla pero un aroma rico tiene rico aroma me gusta bueno ya que estamos me gusta probarlo y ya como les dije acá no hay tanta formalidad como en el otro canal así que lo podemos probar tranquilamente bueno me gusta no me deja oleosa la piel el rostro que yo tengo la cara muy oleosa siento suavidad tiene un aroma no es fuerte tiene un aroma suave rico y siento suavecito así la piel suave acá por ejemplo acá que yo tengo hay veces a ver digo yo ven se ve como brillosito es como que le da un brillo pero no es oleoso no es oleoso y me gusta como deja me gustó mucho me gustan mucho los productos de hidradet yo tengo como ustedes pudieron ver el óleo el óleo es el que yo me paso el aceitito que son unas gotitas y yo me pasó más porque yo soy así me encanta también me gusta mucho y la verdad que me gusta también tengo el gel exfoliante que me encanta se me está quedando poco y bueno nada me gustó mucho así que no sé lo recomiendo igualmente yo les digo lo recomiendo pero lo voy a ir probando durante días y después van a tener una reseña tanto en mi blog como en instagram y voy a hablar cuando haga el vídeo en youtube también les voy a decir porque ya van a pasar unos días y de haberlo probado así que como darles una buena reseña pero me gusta me gusta ya como absorbió en la piel eso me gustó porque a veces los productos no absorben bien y por ahí queda oleoso en mi caso yo necesito que esto quede como efecto mate bueno acá estamos mientras me tomo unos mates y ya en un rato comemos vamos a almorzar les cuento que tengo que ir a retirar un perfume que compré como les estaba diciendo no sé si llegaron a escuchar lo corte antes es una página de instagram que se llama testers perfumes testers algo así bueno si sale todo bien ya se los voy a estar mostrando porque amo ese perfume es el opium shock que es floral frutal floral frutal creo que es bueno después les voy a decir bien pero estoy ansiosa y hace un montón que quiero ese perfume y no saben lo que es si algunas o alguien ya lo tiene y lo conoce déjenmelo dicho los comentarios porque es exquisito bueno todos los opium pero este me encantó probé varios yo dije no este 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 y este así que bueno así que nada estoy ansiosa y quiero que salga todo bien así que bueno esperemos que sí y bueno ahora llegó mauro vamos a comer bueno acá estamos yendo nos voy a retirar el perfume a ver si tengo suerte y si se lo puedo mostrar y bueno nada nos estaremos viendo en un ratito bueno estamos acá en general paz que vinimos a buscar el perfume con mauro que siempre me acompaña ya se lo voy a mostrar está buenísimo ya voy a hablar de él sobre en el canal y bueno esperando el colectivo es el medio de la nada y no hay parada de colectivo ni nada así que bueno esperando el colectivo y luego les seguiré bueno vinimos a comer algo porque no comimos nada todo el día y estamos viendo el menú mauro está muerto de hambre bueno vamos a ver qué pedimos que pedimos algún sabuchito algo tranquilo bueno ahora les voy a mostrar el menú bueno acá hay unos sabuchitos ricos mauro se va a pedir seguro el de lomito y yo me voy a pedir seguro el de aves que trae pollo brillado queso gratinado rúcula y rodajas de tomate un dolce de paso a paso acá en chilaver y guamini bueno a comer se ha dicho bueno ahora nos vamos a lo de mi cuñada porque está muy lindo el día no te gusta esperemos que no nos atropellen si moremos atropellados ya comimos ya estamos con la pancita llena estamos que le aventamos y ahora vamos de mi cuñada y vamos a tomar unos mates así que vamos a estar ahí y vamos a visitar a nuestra sobrina que hace poquito la operaron y mauro donó sangre si tenemos le donó sangre por las dudas les voy a mostrar la foto de cuando mauro donó sangre y bueno vamos para allá así que luego les sigo filmando bienvenidos otro día más a este blog me estoy tocando los pelos que me hice las trenzas me quedaron media como están estamos acá acompañados del señor que está esperando mates no a ver si se puede esperen que antes de que me hierva el agua me van a criticar que hago hervir el agua y es verdad eso así que tenemos acá una persona que nos está observando que citan ustedes no la pueden ver pero nosotros si ya se las voy a le voy a hacer un po para que ustedes puedan ver mamá lo va a sacar con su cosito hola a todos como están uy, 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 querés saludar a la gente ay, estoy con sueño ay, es una cosita ay, se dio vuelta ay, se dio vuelta ay, se dio vuelta ay, a ver, a ver ay, que hay ahí titi, mira hay gente, decíle hola chicas hola chicas y mauro anda con problemas de cintura es la edad es la edad me parece me levanté con dolor de cintura que hay para eso ustedes saben todo con dolor de cintura a ver si hay algún remedio casero como para que pueda mauro bueno, para el dolor de cintura si conocen algún ¿como es que se le dicen los remedios caseros? si, pero como es que se le dicen vamos a darle ¿qué será, no? ¿un cuento? no un cuento, un cuento un cuento, sí está bien jajaja bueno, un algo para que pueda estar mejor su cintura ¿como está ese mate? está recién empezado siempre que me encanta el primer mate bueno vamos a ver que haremos de comer si podemos hacer algo elaborado se los voy a mostrar que a ustedes les gusta el tema de la cocina y si no ya veré que les iré filmando en un ratito les quiero mostrar y probar con ustedes este es el contorno de ojos de Hidraet que me enviaron y ya saben que me gusta todo lo de Hidraet y bueno, esperemos que esté bueno porque yo con el de Cicatricure hace un montón tuve mala experiencia pero bueno, Hidraet es Hidraet Cicatricure es Cicatricure así que bueno bueno, en un ratito les sigo filmando la parte de la cocina bueno, acá estoy ay, estoy super alta como les decía que quiero probar este contorno de Hidraet que me dieron se presenta así en este frasquito que me gusta me gustan estos frasquitos no sé por qué me gustan mucho bueno está todo como volcadito hacia un costado porque yo cuando lo abrí dije qué pasa, vino vacío pero no está como volcadito hacia un costado todo y por eso parece vacío del otro lado eh a ver es pastosito yo todo lo tengo que olear porque es como si fuera bueno, es una crema es pastosito que me gustan todo lo que es para el rostro cositas cositas me gustan bueno qué no aparece ahí buenas bueno es como pastosito al aplicarlo pero cuando lo aplicamos se siente oleoso así como aceitosito grasoso y lo va absorbiendo la piel se distribuye bien me gusta no tiene olor no tiene aroma nada me gustó mucho me gustan todas estas cosas así que lo voy a ir probando y les voy a ir contando a medida que vaya a ver cómo pero me gusta cómo trabajo bienvenidos otro día más a este blog gracias por los comentarios que siempre me dejan y bueno me alegro mucho que les guste este tipo de vídeos tratamos de mostrarles siempre las cosas que hacemos y bueno y que sean un poquito entretenidos hoy les quería mostrar una comprita que hice que es una cajonera que la busque en mercado libre porque buscaba un tamaño que no sea no muy ancho por el lugar donde la quiero poner y el máximo donde la voy a poner me da a 50 centímetros no se podía pasar de eso bueno conseguí una a 20 centímetros que después me voy a encargar otra y da justo 40 centímetros y me sobra un poquito así que va bien son cuatro es de cuatro cajones no son es de cuatro cajones cajoncitos ahora les voy a mostrar bien cómo es y la verdad que me gustó mucho la atención la compré el lunes me llegó hoy martes súper bien arreglamos un horario vino en horario el envío así que nada súper contenta y si quieren comprar o si están interesadas en esa caja generita cuando la vean les voy a dejar el link del enlace por si quieren pasar a ver a chusmear les dije es 20 centímetros de ancho de alto es 80 centímetros y creo que los cajoncitos son de 30 centímetros de profundidad igualmente en el enlace si entran ahí dice bien toda la descripción me salió mil 300 pesos para mí para lo que yo buscaba me pareció bien es de madera laqueada es muy buena calidad no es livianita o sea es livianita para transportarla tiene cuatro rueditas y es muy buena es muy buen material ya la van a ver y bueno estoy contenta porque la verdad que se las quería compartir con ustedes y necesitaba ordenar mis perfumes igualmente ahora los acomode así nomás cuando haga el vídeo de la colección de perfumes los van a ver más prolijito pero bueno les voy a mostrar la cajonerita bueno miren ahí tengo mancha la pantalla miren qué bonita es de madera laqueada en blanco y bueno como pueden ver ya puse los perfumes igualmente tengo que limpiar los perfumes porque los tenía en cajas y algunos los tengo hace un montón de años y les quedan inclusive les quedan puchitos y yo los guardaba así así que por ahí hay muchos que ya los tengo que tirar bueno así son cuatro cajones son cuatro cajoncitos tiene rueditas como pueden ver y está muy lindo les voy a abrir a ver sin que se me bueno por ejemplo en este puse varios perfumitos y está muy bueno para guardar maquillaje va en cualquier lado es súper angostito y yo me voy a comprar otro para que esté al lado entonces ya que hago más muebles y tomás entero muy lindo muy lindo me gustó la verdad que estoy contenta porque es lo que el tamaño que yo buscaba que yo estaba necesitando así que bueno y mauro como pues mauro también hizo compras para su colección agregó muñecos que ahora les voy a mostrar bueno acá estamos con qué haces ahí vos sorprendes te sorprendí limpiando limpiando con tu vicio pero muy bien bueno les queremos mostrar la comprita que se hizo mauro hoy pero cuántos días venís haciendo compras ya tenés encargos ya también sé desde el sábado creo que fue el sábado 7 que fui a la gran barata del universo 4.0 que era la cuarta en toshman que le mando un saludo a cristian toshman este conseguimos algunos unas 4 o 5 figuras que después vamos a mostrar y hoy estas 4 que están acá bueno a ver querés contarles más o menos bueno este muchachito así trompudito es el elefante de eternia el bombero es como el elefante de trompita este es el bombero de eternia participó casi no salió en los dibujos animados de heman un par de veces en el decir así de fondo y en un especial de creo que de navidad estaba ahí haciendo una de las suyas pero muy de fondo no le dieron mucha bola ajá este tampoco participó el morochín este clam cham se llama por lo que tengo entendido porque yo no lo tuve en mi época de los 80 que todavía no tengo si es era el guardaespaldas de los reyes si no me equivoco me parece que sí bueno yo miraba pero sinceramente me hago un lío de tantos personajes que hay seguimos acá tenemos a lich este muchacho es de la horda de jordak acá está en su símbolo este es el nombre ventosa es decir tenía una participación muy muy importante en los dibujos de los 80 estaba muy bueno pues tenía ventosas de verdad en las manos y en la boca tenía un sistema un dispositivo atrás que apretaba se hacía ventosa con la boca claro entonces lo podías pegar en los vidrios hasta bueno si estos no tienen más detalles pero esas cosas se perdieron atrás no tiene ya eso que te decía igualmente se pueden conseguir lo que que es armas y la ciencia que le falta el arma pero bueno este me gustó siempre esto así que lo quise para la colección y este es que parece un tondo el cast si es verdad los tondercats es el rey o chief carnivus es si no me equivoco era de los pelinos de eternia o los gatos de eternia porque este apareció después me parece no o ya no creo que le dan más en la serie del 2001 de 200 x tiene como más aparición no sé si estaba en los cómics o de los dibujos no nunca salió pero si es este el rey de su tribu de los claros tiene su capa toda la pinta y después es bueno se une a los buenos de eternia para luchar creo contra los diabólicas serpientes si no me equivoco si muy buenos hay unos que van a venir por junio julio cuantos te encargaste y porque empecé a principio de año de este año me acuerdo y lo pedí en tres tandas diferentes así que cinco en total cinco bueno tenés que hacer un conteo que son grosos y tenés que hacer un conteo en algún momento para saber cuánto porque me intriga a mí saber cuántos tenés tenía que ser todo un la verdad así que bueno bueno así que les queríamos mostrar esto porque quizás a muchos les gusta y bueno seguimos en un ratito de acá en la gran barata 4.0 que fue la última que fui y estos que te mostré recién vienen a ser los lo que quedó de esa barata que fui hoy acá acá de éste conseguía este niño es el ninja ves este que está acá sí ese es de la colección de los 80 los vintage se dice el único conseguir de esta línea después les mostramos un poquito estuvo acomodando todo mauro esto es el estante de abajo y más abajo pueden ver que está esqueleto y jiman y las cajas las tenés vacías si las cajas vacías son de bueno este no pero habría que sacar este que hay bueno no nos vamos al estante de arriba el que le sigue bueno acá están acá medio apretaditos pero me traje a este que es otro japonesito jitsu que es de la mano de cero de hierro o oro este es Faker o Faker que es el robot ves que es parecido a he-man si hecho por esqueleto como para mezclarlo aunque sea celeste o azul no sé cómo lo suena si acá tenemos al hombre bestia esto también y por acá atrás este está atrás de Hordak justamente porque es de la guardia de Hordak entonces este este estos dos muchachos de acá más el de abajo eran cinco y hoy me traje cuatro cuatro si hay fanáticos de he-man o son coleccionistas y quieren saber más a fondo sobre cada personaje o sobre los años porque son de diferentes épocas si quieren saber nos dejan dicho los comentarios y con gusto les vamos a estar filmando y mauro les va a estar explicando sobre el tema que es el que sabe bueno suscríbete